¡Suscríbete al canal! 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 Paseo al piso de vuelta. Ay, me va a editar aquí. Ay, no puedo ir aquí. ¡Mora! ¡Ya te me muero! ¡Ay, estoy baboso! ¡Puchila! ¿Quién se echó un pedo? ¡Ojo! ¡Uy, qué guacalas! ¿Cómo, perecho? ¿Cómo que sí? ¿Quién se va a tirar pedo? ¡Pues mis perros! ¿Qué ven más? ¡Parece me lo fumé! Ay, no. Acá no funcionó. ¡No vi! ¡Pero vale! ¡Embran! Ay, ni los veo Aquí abajo tengo a uno No, ¿por qué? ¿Por qué le das con el palo a mi gato? ¿Quién me está disparando? No, no. ¡Sus! Ay, no me mal. Ay ¡Ay! ¡Gracias!